La madrugada de este lunes fue hallado el cadáver de un hombre al interior de un pozo de 20 metros de profundidad en Ocotlán, Morelos, Oaxaca. Tras la llamada de auxilio, el grupo de bomberos de la Sudestación Sur atendieron el servicio de rescate en el pozo ubicado en Rancho El Ciruelo. En el lugar extrajeron del interior del pozo el cuerpo sin vida de un masculino de 32 años. Los cuerpos de seguridad acudieron para realizar las diligencias correspondientes. Gracias por ver el video.